Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Aquí arrancamos Tiempo de Conocernos. Como cada miércoles nos tomamos unos minutos para poder charlar en profundidad con alguna persona que por distintos motivos nosotros creemos que vale la pena conocerla un poquito más, conocer su historia de vida. Acá en Jujuy tenemos grandes exponentes de distintas áreas. Hablamos con muy buenos médicos, con gente que ha hecho tareas solidarias magníficas, con gente que también ha superado obstáculos personales y ha podido ser un ejemplo para otras personas. Y también tenemos grandes artistas. En realidad, hoy quien nos visita, Alberto Alaví, es varias cosas, ¿no? Porque por un lado lo conocemos como un escritor que es maravilloso. En realidad, Turco Alaví ha sido reconocido en varios lugares, en nuestro país, en otros países, por sus cuentos. Lo que pasa es que a veces al verlo cotidianamente, caminando en las calles, esta familiaridad nos hace sentir que, bueno, es una persona más. Pero en realidad es un gran artista como tantos otros que tenemos y que hemos tenido aquí en nuestra provincia. Pero además es un gran docente, ¿no? Quienes han pasado por el Colegio Nacional Número 1 lo recuerdan y seguramente nunca les fue indiferente. A veces no sabíamos si nos hablaba en serio, si nos hablaba en broma. Creo yo que en realidad era una estrategia que él tenía para captar la atención de sus alumnos. Y de esa manera hemos tenido las mejores anécdotas también con el Turco Alaví, quienes han pasado por el Colegio Nacional Número 1. Además fue músico y creó conjuntos musicales dentro del colegio, fuera del colegio. El director de la revista El Nacional, creo que mis primeras armas periodísticas también la hice en aquella revista con mis primeras notas. Bueno, son muchos los recuerdos y anécdotas. Hoy vamos a charlar con él, con todo esto que hemos mencionado, todas estas facetas que tiene Alberto Alaví, lo vamos a presentar de esta manera. Soy Ignacio Alaví y soy hijo de Alberto Elías Alaví. ¿Qué es lo que más admiro de mi padre? Bueno, es una persona muy inteligente, tiene mucha voluntad. Bueno, él es cariñoso, talentoso, bueno, es un hombre muy valiente. Se preocupa mucho por los quehaceres de la casa, lavar, planchar, inclusive él es mucho de bailar mientras cocina. Lo que no me gusta de él, bueno, aprovecho ahora. Un chango muy ansioso, a veces un poco testarudo, eso. ¿Qué enseñanzas me dejó? ¿Qué enseñanzas me dejó? Me formó musicalmente, es como que yo tengo la estética musical que tiene él. Me enseñó a, sin quererlo quizá, a tratar con las personas, a resolver algunas cuestiones que puedan resultarme difíciles, para hacerlas sin buscar ayuda. Le deseo, le deseo salud, mucha salud. Y que gane mucha plata, así me queda una buena herencia. Bueno, una breve introducción y presentación, creo que ha sido una total sorpresa para Alberto, poder ver a su hijo y estas fotos familiares que agradecemos, bueno, a la familia que nos ha provisto todo esto. ¿Cómo estás, Turco? Bienvenido. Pero, mirá, me sorprendió. Por eso me gusta Jujuy. Tiene cosas... Me gusta saber que tenés el cariño por el colegio. Me gusta escucharte presentar, me encantó cómo han organizado las cosas. Y que parece increíble. Yo, digamos, hace 20 años creo que fuiste mi profe. Y, bueno, yo nunca hubiese imaginado, ¿no? Tener tú ahí al frente, tutearte y poder charlar así con vos. Para un profe que, ante todo, vamos a hablar primero del lado docente, debemos decir que nos enseñaste a leer, Turco, porque si hay algo que todos recordamos eran horas sentados, tal vez no enseñándonos las reglas gramaticales, pero sí aprendiéndolas a través de los libros. Eso, ¿por qué no hacías, Turco? Decir, bueno, lean los chicos, lean, lean, lean. Algunos decían, es que no quiere dar clases. No, no creo que... no quería dar clases. Creo que tenía una intencionalidad todo esto. Sí, no, la, digamos, la lectura, bueno, vos has sido una alumna excelente, digamos. Una, aparte de excelente, muy atenta, muy dispuesta, muy... ¿Te acordás de todos tus alumnos? Me acuerdo de casi todos mis alumnos. De algunos, mira vos. La lectura, la lectura es esto, es el input de la cultura. Uno va leyendo y nunca sabe cuándo, cuándo te haces una persona conocedora de las cosas. ¿Cuál es el input? ¿Cuál es la adquisición que uno hace? Es la charla con tu papá, con tu mamá, con tu señorita, con tus amigos. Sí. Y con un enemigo silencioso, que es el fantasma de los libros. Que sin darte cuenta se va incorporando. Y Raquel Abram, ¿quién es? Y Raquel Abram será la que ha cursado en la facultad, el resultado de su familia. Pero también lo que ha ido adquiriendo silencioso, algunas veces amorosamente y otras de manera compulsiva. Cuando un profe te impone que leas. Sí. Y bueno, la lectura... Claro, pero hay que dar la oportunidad, ¿no? Que los chicos se acerquen al libro, que puedan ver por sus propios medios y realmente ahí pueden, hay una búsqueda interesante. ¿O no? Cada uno hace lo que puede, pero está el tema este de la lectura comprensiva. Hay que leer todo y mejor si no se entiende. ¿Por qué mejor? Porque cuando uno no entiende se activan zonas del cerebro que por ahí están un poquito dormidas. Se activa la percepción semiológica respecto a vos, ves un texto y lees el texto y hay una frase en griego. En griego, vos no sabes griego, pero algo de griego sí. Sí, por matemática, por geometría te acordarás de las letras, la letra alfa y esas cositas ocurren cuando uno no entiende. Esta desesperación por entenderlo todo es una ilusión, nadie entiende nada. Vos si te acordás como leías, no leías con un diccionario bajo el brazo, sino leías como Dios te ayudaba. Y bueno, eso se va incorporando. Turco, bueno, yo te presenté como escritor, por un lado, que es lo que todos conocemos quizás en su mayor amplitud. También profesor, hoy sos rector, músico. Pero vos cuando te pensás a vos mismo, te sentís a vos mismo, ¿en qué lugar te ubicás y decís, este soy yo? Yo soy un docente o yo soy un escritor. Si tenés que encasillarte en un lugar, ¿quién es el Turco Alaví? Me encantó tu presentación, el flyer que hiciste, artesano de las letras en el Facebook. Este concepto de artesanía tiene que ver con un concepto de soledad. El artesano es cómo es que se relaciona con la gente. El artesano es un constructor solitario que usa, digamos, su producto para conectarse con la gente. Yo creo que está bien, soy músico, músico orejero, me gusta mejor... Parrandero. Gitarrero, vamos a decirlo así. Sí, la literatura ha estado siempre presente, el arte en general ha estado siempre presente, pero me gusta pensarme como armonizador en el sentido musical, digamos, organizador de sonidos y acopio de sonidos y búsqueda de cosas para, detrás de un resultado estético, que creo que todo el resultado estético es en definitiva un resultado ético y un resultado hedonístico placentero. Y el placer de la música es un placer absolutamente compartido. Y el tipo de música que he hecho siempre ha sido una música grupal. Claro. Me encanta el trabajo. El trabajo en grupal. Y ya que hablas de hedonismo, ¿el trabajo de escribir se puede disfrutar o se disfruta tal vez cuando lo terminamos o el proceso es disfrutable? Porque yo lo veo como algo muy difícil. Me parece que escribir y llegar al producto terminado debe ser una tarea muy difícil. ¿Vos la podés disfrutar? Yo, la verdad, por el tipo de personalidad neurótica que tengo, digamos, en el sentido amable del término neurótico, tiene que... esos son truenos jujeños. Sí, no sé si se escuchará, pero... Y lluvia es jujeña. Lluvia y truenos. Me encanta. Pocas veces nos ocurre acá. Bueno, tiene que ver con... hablábamos de la escritura. Sí. La soledad siempre es dolorosa. Y la escritura... ¿Cómo es que alguien, siendo un ciudadano cualquiera que camina por la calle, decide escribir? ¿Y cómo es que esa persona... Porque vos también escribís, cualquiera escribe. ¿Cómo es que esa persona siente que esto que escribió puede tener algún valor para alguien? Y tiene que ver con el narcisismo y con la egolatría personal. Pasado ese tránsito, esto de decir, bueno... Maravillarme ante mí mismo. Claro, yo quiero mostrar que soy algo, no soy ningún chala y choclo, como decimos ahí. Pasado eso, que tampoco es tan así. Yo no es que me ponga a escribir para que me quieran más y para que en el barrio me digan que va el escritor. No. Uno escribe porque hay una compulsión estética y la compulsión estética es muy fuerte. Le debe pasar a tu esposo que cuando diseña... Con el diseño. El diseño tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con el dinero, pero tiene que ver con una pasión interior que hace un fuego doloroso. Sí, pero inevitable también. Claro, es lo que es uno, digamos. Esto de andar creando y de andar buscándole cinco patas al gato y viendo cómo... Esto me encantó, la artesanía de las letras, esto de buscar. Y la soledad del que crea ahí, porque creas en la ausencia de un lector posible. Claro. Y tenés que inventar ese lector posible que es en definitiva un ojo de un fantasma que te está mirando. Me encanta cómo lo describís, Turco. Hacemos una pausa mientras escuchamos esta hermosa lluvia. Ya volvemos con Tiempo de Conocernos. No se vayan. Tiempo de Conocernos. Nos visita Alberto Turco Alaví con nosotros, hablando de todo un poco, más que nada de la escritura que tanto nos apasiona. Y llegó un mensaje turco, dice, grande Alberto Elías, orgulloso de ser tu amigo, larga vida, de parte de Chingolo Bruins. Que bueno, nos está mirando y le mandamos un beso. Chingolo Bruins, un amigazo. Carlos Leopoldo, lindo nombre. Un compañero sin haber sido compañero de colegio. Ha compartido muchísimas cosas con nosotros. Le mando un gran abrazo. Turco, contanos, ¿quién te influenció o de dónde vino este amor por las letras? Vino de chico, de adolescente, de la familia. ¿Cómo empezaste a explorar los libros y luego, bueno, a querer escribir? El platero para mí ha sido definido. ¿Se acuerdan de platero ese que es peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón? Que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Esto me lo sé desde los siete años. Mirá, pero alguien te dio un libro cuando eras chico. Tu mamá, tu papá. No sé. Pero esto del burrito ese, medio extraño, que no sabía si era un burrito, si era la imaginación. Y después la ratita parda. Los cuentos para los chicos. Por eso es muy bueno leerle cuentos a los chicos. La ratita parda se quiere casar. Y había un dibujito de la ratita parda que se enamoró de un pez y lo invita a que se vayan a vivir al campo. Y el pez le dice ratita. Y el dibujito de la ratita, que es una ratita con las patitas flacas y unos zapatitos de tacón. Esas pequeñeces son los disparadores. Es como los disparadores para una casa, no sé, para el diseño de una casa puede ser la pomela de un cajón. La pomela son las agarraderas esas. Entonces, en base a esa estética pequeña. Claro, son sensaciones que te fueron calando y te despertó. Claro, mínimas y simplísimas e intrascendentes. Pero que despertó la curiosidad por seguir. Claro. No sé, sí. La curiosidad es una cosa extraña, pero es una cosa compulsiva el tema. Y yo creo que no es buena la compulsión, pero en todo lo que tenga que ver con el arte hay que trabajar la compulsión, pero canalizándola y no pensando que es solo intuitiva o el tema de la inspiración. La inspiración puede ser las ganas, pero hay que trabajar mucho en todo. Claro, por supuesto. No es que vino un llamado en un sueño y te levantaste como ese cuento tuyo de Bitácora del Aire, ¿no? Que se despierta con ganas, iluminado por descubrimientos que tuvo. Sí, el doctor Naldo Poseidón Pose. Me mató ese cuento. Pobre Naldo, que descubre el engaño de la mujer en una de esas iluminaciones matutinas. Veo que el humor es un rescate permanente para vos. Me da la idea de que escribís y te reís mientras vas escribiendo. Sí, pero es una estrategia de supervivencia el humor, me parece. Y en la escritura hay mucho de eso también. Porque, bueno, si no nos reímos un poco, caemos en la depresión por muchas cosas. A ver qué puede hacer Hillary Clinton y, bueno, reírse. Sí, sí. Y nosotros también esbozar una sonrisa porque tampoco desesperar. Bueno, ganó Clinton. Aquí alguna vez ganó Menem y ganaron tantos otros que habrán producido escozor en los que están en el otro lado. Es el mejor antídoto. Así es. ¿Y qué cosas te hacen reír para escribir? ¿La vida cotidiana? A mí me gusta mucho burlarme de mí. Esto de decir, bueno, ¿quién soy yo? Y yo soy un colla con cara de camello. Y estas definiciones de mí mismo, digamos, me causan... También tengo mi forma de burlarme de la gente en silencio. No lo hago ostensiblemente. Cuando era un adolescente era bastante burlista, burlista, burlista. Tenés el perfil, pero bueno, fuiste evolucionando y lo canalizaste mejor, digamos. Espero que sí, porque he hecho sufrir a algunos compañeros a quienes... Públicamente les pedí. Les pido público, perdón. Y la docencia, el profesor, ¿cuándo te empezaste a sentir que realmente soy profesor? Esto me gusta, es una... ¿lo sentís como una vocación? Un apostolado. No. No, siento que siempre he tenido esta cosa sentenciosa de creer que yo podía decir cosas significativas y cambiarle la visión o el universo de creencias al otro. Esto es pura prepotencia nomás. El profesor es un invasivo y es un invasor. Y por ahí, digamos, despierta cosas buenas y después otras veces despierta odios ocultos. Sí. Ha llegado otro mensajito, Turco. Vamos a leerlo. De mi familia, como dice la Mirta Legrano. No, no es de la familia. Dice, saludos al colega, profesor y correligionario, amigo bien recordado, familia de Antuene Durán. Bueno, les mando un gran abrazo. Bueno. Turco, bueno, estás por presentar la reedición de este libro. Sí, sí. Manual para ya no amar tanto a la patria. La verdad que usted no lo lee. La atachadita. La atachadita. Debe ser imperdible este libro. Bueno. Tenés muchas cosas para no amar tanto a la patria, me imagino. No, no, no. Para dejar de amar. Para dejar de amar, claro. Digamos, el excesivo amor a la patria nos lleva a situaciones políticamente extremas y aún la vida social de relación nos lleva a comportamientos extremos. Esto de no amar tanto significa un poco dominar los excesos propios. El amor excesivo también es una forma de descontrol. Y este es un manual que, manual, es una novela en realidad. Me da mucha satisfacción porque mi editor ha sido compañero mío de banco en el Colegio Nacional, Alejandro Carrizo. Y este es el libro número 100 del editorial El Duende, cosa que me da muchísimo orgullo. Qué lindo. Él publicó todos mis libros. Sí, sí, él te hace los prólogos. Claro. Bueno, es un gusto. Y presenta él, presenta a Betty Busignani, que ha hecho su tesis de licenciatura sobre el manual justamente. Ajá. Y ha hecho un estudio bachtiniano interesantísimo. Tiene una tesis que a mí me ha parecido realmente un texto superior. Mirá. Betty Busignani es hija del gran poeta jujeño Carlos Busignani. Así que, y bueno, ahí va a ser una reunión de bachilleres y van a cantar dos conocidos tuyos, el dúo Vera Lambrisca, Inés Pemberton y el Cuchi Vera, que cantan. Todos del Nacional. Y esto va a ser el viernes a las... A las 7. 7 de la tarde en el Macedonio. Sí, sí. Qué lindo, Turco. Bueno, me imagino que mucha concurrencia. Esperemos que tenga de amigos y también de amantes de las letras. Otro mensajito, un beso enorme, Turquito. Aunque nos veamos poco, formás parte de nuestros afectos entrañables. María Marta y Pelao. Ah, Pelao López Naguil y la María Marta Bárcela. Les mando un gran abrazo, grandes amigos. Bien, un mensaje más, un gran saludo al Turco, cuya labor realiza con el corazón de parte de su kinesióloga Sandra. Ah, Sandra. Una capa, la Sandra Beguier, un poquito torpe. El otro día me golpeó un pulmón y, bueno, me corrujo una neumonía. Eso le dije yo, mentira. Te van a escribir los médicos, el dentito. Si no, y a los médicos, un gran abrazo, al doctor Belón, al doctor Verón, al doctor Neven. Bueno, Turco, para mí ha sido un placer tenerte, bueno, tenerte desde este rol, ¿no? De entrevistado, entrevistadora, un gusto escucharte, tenerte y, bueno, y que seas, es una leyenda viviente para muchos del colegio. Oh, Raquelita, vos me querés mucho. Es que somos paisanos también. Claro, somos paisanos, somos camellos, como decís. Ha sido un gusto, Alberto, la vida con nosotros, tiempo de conocernos. Muchísimas gracias, Turco, y éxito el viernes. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos hoy con Tiempo de, esperamos que lo hayan disfrutado. La verdad que un lujito tenerlo hoy al Turco Alaví. Mañana a las 14, como siempre, estaremos aquí, haciendo Tiempo de, que pasen una hermosa tarde. El sol entró por la ventana, presagio de algo mejor.